A las primeras horas de la mañana se registró un principio de incendio. Esto ocurrió en un local que funciona como agencia de turismo y que comparte con otros negocios. Afortunadamente, la pronta llegada de las dotaciones de bomberos evitó que este incendio se propagara y se concentró en un entrepiso. El local comercial funciona como agencia de turismo sobre calle Buenos Aires 191 y cerca de las 7 de la mañana se registró este incendio en un entrepiso afectando papeles electrodomésticos y muebles sin resultar personas lesionadas. El tránsito se restringió en pleno centro para que pudieran actuar las dos dotaciones de bomberos. Allí dialogamos con Víctor Villanueva, integrante de los bomberos solidarios. Bueno, a las 7 de la mañana nos fuimos notificados por un principio de incendio en lo que era la calle Buenos Aires 100. Y bueno, llegamos al lugar y estaban trabajando personas de bomberos de la policía en un principio de incendio. Donde no hubo víctimas que lamentaran, solamente daño material, un entrepiso de madera y algunos papeles y algunos artículos de oficina. Bueno, las causas las están viendo el personal idóneo, que es el personal de la policía que tiene la facultad para hacerlo. Pero sí, fue un principio de incendio, posiblemente por la hora, porque no había gente en el lugar, debe haber sido por un cortocircuito. Ahora se están estableciendo las causas y, bueno, por suerte no hay víctimas que lamentar. Y fue un principio que se lo agarró, porque son varios locales, y fue en el primer local cuando se lo pudo controlar a tiempo y forma.